... ...van a poder disfrutar de los partidos del Bombuso-Gradoyo en directo en Sá. Van desde los 70 euros del infantil en fondos hasta los 310 del adulto en retráctil. En esta campaña inauguramos el abono en la zona joven, que será en el fondo retráctil para menores de 25 años y que tendrá un precio de 70 euros. Es un abono nuevo, el abono joven. El abono incluye todos los partidos de la segunda vuelta. Hay posibilidad de financiarlo al 0% de interés. Después de dos victorias todos estamos más contentos y apetece más. Hay que aprovechar ese momento, pero no. En general yo creo que tenemos ganas de luchar, de hacerlo bien y esto es un poco lo que queremos transmitir a todo el mundo. Que venga y que vamos a darlo todo y intentar ganar los máximos partidos posibles y con su ayuda siempre es más fácil. Tenemos una plantilla donde tenemos recursos para suplir a otros jugadores. En mi caso, por ejemplo, también estoy especialmente contento por haber podido ganar jugando de base. que siempre tienes un plus de responsabilidad de llevar al equipo y yo sabía que era capaz de hacerlo, pero siempre cuesta un poco tener este rol diferente, es muy distinto. Y contento por eso y por cómo ha reaccionado el equipo a pesar de todos los problemas que hemos podido tener.